Música Señores, esta noche te damos muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das nuevamente de meditar en tu palabra, Señor, y hoy ya estamos en la penúltima clase, Señor, de ese seminario que ha sido maravilloso, no queriendo decir con esto que ya sepamos todo con respecto a cómo educar en la fe a nuestros hijos, pero ya hoy es la penúltima clase, Señor, y tenemos este tema, vamos a abordarlo, y te pedimos que nos ayudes, que nos asistas, Espíritu Santo, para poder entender las Escrituras, que es nuestro suministro principal en este seminario, no hemos querido acudir ni a la psicología, ni a la razón, hablando de racionalizar problemas que sencillamente nacen del pecado y de la desobediencia del hombre, y aunque sabemos que tu palabra es completamente racional y tu palabra es completamente coherente, que no dice contradicciones ni nada de esto, también sabemos que la solución no está en que de manera humana nos sentemos a pensar cómo criar mejor a nuestros hijos, porque sencillamente daríamos vueltas a un problema que nos supera, que es el pecado, y por esa razón lo que hacemos es sentarnos en torno a tu palabra, a meditarla, a poderla entender, a poderla practicar y finalmente poderla enseñar. Te doy gracias por cada uno de los padres que hasta el día de hoy, Señor, ha estado interesado, que ha estado, Señor, con el deseo, Señor, de buscar de ti. Te doy las gracias por este tiempo y te pido, por favor, que nos asistas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, nuestro texto en el que estamos basando el seminario, y vamos a entrar a ver el punto 5 y el punto 6. Ya hasta el día de hoy hemos visto no subestimar las escrituras. También hablábamos de que el seminario estaba dirigido a padres creyentes. Vimos también que teníamos la labor de no sobreestimar a nuestros hijos, pensar que son santos cuando tenemos que ser muy objetivos con su estado natural y el pecado como afectado a toda la raza humana. Y también meditábamos en no subestimar nuestra labor como padres al enseñar, pensando que nuestros hijos, al sobreestimarlos y pensar que son de lo mejor, que no tenemos que enseñarles ciertas cosas porque ellos ya las saben de antemano. No, no podemos subestimar nuestra labor. Y ese punto va a ser interesante el día de hoy, cuando vamos a hablar del equilibrio en la tarea de enseñar las escrituras. Y también hablábamos hace ocho días atrás de no subestimar al mundo. Y hablábamos de todo ese orden mundial que se está levantando en contra de los fundamentos de Dios y creo que fue una clase, una bendición. Hoy vamos a hablar de dos temas interesantes. El primero de ellos es equilibrio en la tarea, el verso 7. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y veremos también el punto 6, el poder del ejemplo, que es el verso 8. Y las atarás, ¿qué? Estas palabras, la Biblia. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, entremos en materia el día de hoy. Y aquí vemos nuestra radiografía de los temas que vamos a ver en ese primer punto. El grueso de la clase del día de hoy va a ser precisamente este punto. Equilibrio en la tarea. Y hablarás de ellas, de la palabra de Dios, de las escrituras, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a estar meditando en varios puntos. No se trata solo de la obediencia a los padres. Se trata de la obediencia a Dios. Y cuando hablamos de obediencia a Dios, entonces va a haber un momento donde cuando identifiquemos pecado en la vida de nuestros hijos, tendremos que disciplinarlo. Cuando tenemos que tener claridad en ese término disciplina, porque la disciplina incluye tanto la vara como el callado, la instrucción como la corrección. ¿Y por qué tenemos que ser cuidadosos en esa disciplina? Porque de no ser cuidadosos y de ser injustos, estaríamos tentando o induciendo a nuestros hijos a la ira, a que guarden rencor, a que tengan una mala percepción de nosotros como padres. Nos vean injustos y se desdibuje su imagen de Dios, a que nosotros somos representantes de Dios. Y por esa razón es muy importante que nos cuidemos de ser injustos con ellos. Eso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy en este primer punto de equilibrio en la tarea. ¿Por qué hablamos de equilibrio en la tarea? La palabra de Dios nos muestra un trágico ejemplo de un padre que siendo sacerdote no tuvo equilibrio en la enseñanza a sus hijos de la palabra de Dios. Y aunque él era sacerdote y sus hijos eran sacerdotes, él pretendía enseñar a toda la nación, a todo el pueblo de Dios, pero no enseñaba ni cuidaba a sus propios hijos. Dice Primera de Samuel 2, del verso 30 al 35, eso es una profecía que se desata sobre la vida de Elí, el sacerdote Elí. Dice así, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Más ahora ha dicho Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y me gustaría que tuviéramos en cuenta este término de este versículo, porque yo honraré a los que me honran. Y me gustaría que eso lo conectáramos directamente con honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento de la ley de Dios que está en Hechos capítulo 20. Quiero que lo tengamos allí, muy presente. He aquí vienen días, sigue la profecía en contra de Elí. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Es decir, iban a morir jóvenes. Es una profecía muy terrible. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ovnis y Fines. Y es, ambos morirán en un mismo día. Y yo me suscitaré un sacerdocio fiel, un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará adelante de mi ungido todos los días. Y andará adelante de mí ungido todos los días. O sea, que ese nuevo hombre que iba a levantar el Señor, iba a ser un hombre que se iba a tomar en serio las cosas de Dios. Tan en serio que se las enseñaría a su pueblo y a su familia. Y todos los días andaría preparado y se tomaría en serio la santidad del Señor. ¿Por qué esta profecía tan terrible, la que lanza un profeta de parte de Dios al sacerdote de Elí? Porque Elí, aunque era el sacerdote que ministraba en Silo a todo el pueblo en tiempo de los jueces, ya en el ocaso del tiempo de los jueces, él aunque enseñaba a todas las personas de ese pueblo, no enseñaba a sus hijos. Uno, por ejemplo, ve a un Elí muy celoso viendo a Ana, la mamá de Samuel, que va a orar allí a Silo y dice que ella solo mueve los labios, pero no articula palabra alguna y dice que él la tiene por ebria. Y a él le indigna que una mujer ebria venga a la casa de Dios a orar. Y le dice, digiere tu vino y vete. O sea, vemos a un hombre radical, vemos a un hombre que le enoja que respeten la casa de Dios. Pero por otro lado vemos que tienen una reputación terrible los hijos de Elí, ovnis y finesos. Ojalá ustedes puedan leer esta historia desafortunada en primera de Samuel, capítulo 1, donde no solamente habla del nacimiento de Samuel, sino que también habla de la pésima reputación, y en el capítulo, en el principio, el capítulo 2 sobre todo, de la reputación tan terrible que tienen los hijos de Elí, hombres que se aprovechaban de lo que la gente ofrendaba. Y ni siquiera ofrecían un buen culto a Dios por quedarse con la parte más pulpa y más generosa de la carne de los sacrificios. De hecho, menospreciaban al pueblo, lo trataban ásperamente. También la palabra dice que ellos se aprovechaban de las mujeres que servían en el templo, o sea, que limpiaban el templo y que iban allí a colaborar. Dice que fornicaban con ellas en ese lugar. O sea, era una cosa terrible. Pero lo más terrible es que Elí no hizo nada al respecto. Y así se han levantado muchos padres, no solamente en aquella época de Elí, sino que también al día de hoy, que ven a sus hijos haciendo cosas terriblemente incorrectas y supuestamente, no estoy hablando de padres incrédulos, estoy hablando de padres creyentes. Padres creyentes que ven a sus hijos cometiendo errores terribles y no los estorban. Porque hay una parte donde el Señor le dice a Elí puntualmente, a Elí dos profecías le dan. Una por boca de un profeta que no se nombra el nombre. Y otra por boca del mismo Samuel. Cuando Samuel no puede dormir y cuatro veces lo llama el Señor, que a la cuarta le dice Elí, si te vuelve a llamar una cuarta vez, dile, habla que tu siervo escucha. Samuel hace lo que le dice Elí, habla que tu siervo escucha. Y cuando Dios le habla, lo primero que le dice a Samuel, es una profecía terrible sobre Elí. Y Elí le dice, no me escondas nada de lo que te haya dicho Dios. Y la primera cosa que le tiene que decir Samuel, siendo muy pequeñito, siendo muy joven, todavía era muy jovencito, es que Dios le da una promesa, un juicio, una palabra profética de juicio contra su mentor, contra Elí. Y entre una de las cosas que le recrimina a Elí, Dios, es porque tuviste a tus hijos pecando y no los estorbaste. Y no los estorbaste. Estamos en una época donde, en la época postmoderna en la que vivimos nosotros, una de las características que hay en esta época, es como hay un pensamiento donde no hay absoluto, sino todo es relativo. Cuando hay un pensamiento relativo, no se puede hablar de que algo es correcto o de que algo es incorrecto. Y si no se puede señalar en una sociedad que es correcto y que es incorrecto, las instituciones que han sido puestas para generar autoridad y respeto se van a desautorizar y se van a irrespetar. Estamos en una época donde el irrespeto a los padres es terrible, el respeto a las instituciones es terrible, y el respeto a los maestros y a los educadores es terrible. Y esto no lo hemos pagado de gratis, esto no lo hemos vivido de gratis, y se hemos pagado el costo por eso, porque se ha levantado al día de hoy. O sea, ustedes quieren ver padres que con cada decisión la embarran, los padres jóvenes de esta época. Los padres jóvenes de esta época que se han negado a la disciplina física porque les parece algo retrogado o de cavernícolas. Padres que ya no castigan en ninguna manera a sus hijos, no corrigen. Se ha levantado una psicología donde dice que el no frustra y decirle no a los niños los va, mejor dicho, a dar tres vueltas y van a volverse terriblemente introvertidos y no les vas a permitir el desarrollo natural de su personalidad. No les digas nada, que ellos descubran, que ellos sean los que estén abiertos a cualquier cosa. Esto es terrible lo que les estoy hablando. Es terrible porque la sociedad al día de hoy, esa sociedad mundana, ese mundo, ese cosmos, ese pensamiento del que hablábamos hace ocho días atrás, le está diciendo a los padres todo lo contrario que ustedes están escuchando en este seminario. Le está diciendo a los padres, manténganse al margen de la educación de sus hijos. Dejen que ellos exploren. ¿A hijos caídos? ¿A personas que heredaron de Adán la corrupción y que van a inclinar su corazón solo a lo malo? ¿Donde la sociedad ve a los niños como un producto? ¿Donde la sociedad ve a los niños como un objeto mercantil? Que si se enamoran ellos de un producto, la familia lo tiene que comprar. Al día de hoy, los que eligen a dónde ir a comer no son los grandes, son los niños. Ustedes ven los grandes restaurantes, siempre tienen una gran parte del restaurante. El 100% del espacio del restaurante, el 50% lo ocupa la zona infantil. Y los niños son los que le piden a los padres dónde comer y obviamente hay que llevarlo porque se quieren evitar el escándalo. No sé si han visto de pronto esos videos o de pronto ustedes lo han vivido o de pronto son ustedes los de los videos donde su hijo no lo calla a nadie, donde grita, donde patalea y que la única manera de callarlo es darle lo que él está pidiendo, no de manera correcta, sino que está de manera imperativa diciendo lo que hay que hacer. Pues esa época no solamente fue en esa época, ese era el cuadro, ese era el retrato de él. Ese precisamente era el retrato de un hombre que tenía toda la autoridad dada por Dios y todo el conocimiento escritural para poderle llamar la atención a sus hijos. Ahora, eso no quiere decir que la única forma en que tú puedas llamar la atención a tus hijos es que conozcas toda la Biblia. No, porque yo te digo una cosa, a ti ya Dios te ha dado la autoridad para corregirlos. Por eso la palabra dice, y es un texto que vamos a estar estudiando hoy, la palabra en Éxodo dice honra a tu padre y a tu madre. Ese fue el respaldo que te dio Dios a ti como padre y como madre con tus hijos. Ahora, ellos sabrán que ese maldito mandamiento existe porque ustedes se lo enseñan y que en la medida que ellos los honren a ustedes, ellos estarán honrando a Dios. Ahora, lo que pasa es que Elí honraba más a sus hijos que a Dios y por eso sus hijos lo deshonraban. Quiero que entiendan esto que les estoy diciendo. Elí honraba más a sus hijos que a Dios y por eso a su vez sus hijos lo deshonraban. Vamos a estar descubriendo el día de hoy con la clase mientras va avanzando esto que les acabo de decir. Es un punto que más adelante estaremos viendo. Entonces, el castigo que viene sobre Elí es terrible. En un mismo día sus dos hijos mueren y cuando le traen la noticia a Elí, dice que Elí era un hombre pesado, es decir, gordo, y se va de para atrás con la noticia. Él está sentado en una silla donde dicen tus dos hijos murieron. Él se va de para atrás y muere desnucado. Se pegan en la cabeza y se desnuca, se parte el cuello. Entonces, es terrible esto. Pero yo me pregunto, porque hay historias como estas. Algunos dirán, pero es que Diego se busca las historias más terribles de la Biblia para contarnos. No, sencillamente el apóstol Pablo dice, yo estoy persuadido de mejores cosas para ustedes. Les nombro estas, y es que Pablo les acaba de nombrar en Primera de Corintios, capítulo 10, como todo el pueblo se perdió en el desierto, pereció en el desierto, y solamente Josué y otra persona más entran en la tierra prometida, Caleb. Porque el resto de personas, aunque vieron la nube, aunque tomaron del agua de la peña, aunque comieron del maná del cielo, no creyeron en el Señor. Y él dice, yo estoy persuadido de mejores cosas para ustedes. Estas el Señor no las permite recordar para que no caigamos en los mismos errores de antaño. O sea, es súper que pudieran leer Primera de Corintios, capítulo 10. Lo tremendo del asunto es que por esas razones que meditamos en esta clase de historias de la Biblia. Avancemos. No se trata solo de la obediencia a los padres. Ya vimos el tema anterior, el equilibrio en la tarea. Pues no solo se trata de la obediencia a los padres. A veces nosotros nos enfocamos, nos enfocamos solo en la labor de que es que mi hijo me tiene que obedecer a mí. Nos enfocamos solo a eso. Es que usted me tiene que obedecer a mí. Si nosotros solo nos enfocamos en eso, mira, nos vamos a desgastar lo que tú quieras haciendo esa labor y tal vez no la vamos a lograr. ¿Por qué? Porque nosotros debemos unir la obediencia a los padres en principio a la obediencia a Dios. Yo quiero explicarles algo bien interesante. Miren lo que dice Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Espero que me puedan entender. Voy a hacer de lo más sencillo esa parte que de pronto puede ser algo complejo. Éxodo 20, del 1 al 17, nos relata los 10 mandamientos. Yo solamente voy a leer a partir del verso 12. Dice, Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y luego de hablar de honra a tu padre y a tu madre, dice, No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codices. Palabras más, palabras menos. No mates, no seas un inmoral, no robes, no mientas y no codices. Ahora, de no codices, ahora ese es largo, ¿no? No codices a la mujer del prójimo, no codices a los bienes ajenos, no codices a la mula, o sea, es bien específico el Señor. Aquí yo lo resumí. Pero antes del versículo 12, del 1 al 11, Éxodo 20 habla de otros mandamientos. Y acá yo quiero hacer una división. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, la mitad son para, la mitad de esos mandamientos hablan de nuestra relación directa con Dios y los otros 5 hablan de nuestra relación con el prójimo. Los primeros 5 mandamientos de la ley de Dios es no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No harás imagen de ellos y no te inclinarás. Ahí van 3. Habla de no decir el santo nombre de Dios en vano y el siguiente es guardar el día de reposo. 5 mandamientos que nos hablan, que nos hablan de honrar a Dios, de no pecar contra Dios. Ahora, los otros mandamientos también pecamos contra Dios. Pero en principio pecamos contra Dios, pero también a nuestro prójimo, pecamos contra nuestro prójimo. ¿Y cuáles son esos otros 5? No mates, no cometas adulterio, no robes, no haces falso testimonio, no codices. Ahí están los otros 5 mandamientos de los 10. Pero lo interesante del asunto, que lo que conecta los primeros 5 mandamientos con los otros 5 mandamientos es esto, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Qué es lo que usa Dios para conectar el temor a Dios a las buenas relaciones con los seres humanos, con los demás, para vivir en sociedad? La educación de los padres sobre los hijos. Es por esa razón cuando a Jesús le preguntan que cuál es el mayor de todos los mandamientos, Él dice, el mayor y el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo semejante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor Jesús dice, el mayor y primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, está resumiendo los primeros 5 mandamientos. No tenerás ajenos delante de mí, no te harás imagen de ellos, no te inclinarás ante ellos, no dirás el santo nombre de Dios en vano y vas a guardar, vas a santificar el día de reposo, o sea, vas a guardar ese día que es del Señor. Esos 5 primeros mandamientos están resumidos en ama al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama al prójimo no mata. Quien ama al prójimo no es inmoral, no adultera, no roba, no miente, no codicia. Entonces el Señor lo que está haciendo al citar en Mateo 22 del 36 al 40, citar esta situación tan especial, lo que está haciendo Él no es cambiar los 10 mandamientos, no está cambiando la ley moral. Lo que Él está haciendo es resumir que con los primeros 5 demostramos amor a Dios con todo nuestro corazón. Y con los otros 5 estamos hablando de una relación con nuestro prójimo porque es imposible amar a nuestro prójimo, dice el apóstol Juan. Es imposible amar a nuestro prójimo que lo vemos cuando no amamos a Dios que no lo vemos. Pero lo interesante de toda esta explicación que yo les estoy dando es que lo que permitirá que nuestra fe en Dios se vea reflejada en la sociedad y en nuestro prójimo es que escuchemos a nuestros padres y que nuestros padres nos enseñen principios de la escritura. ¿Por qué la sociedad está tan corrompida como está de corrompida el día de hoy? Porque lastimosamente muchos padres incrédulos ignorando su responsabilidad no han enseñado bien a sus hijos. Y los hijos de manera escúchenme bien esto de manera natural el Señor ha puesto en los hijos el deseo por un tiempo de su vida de imitar a sus padres. Esto es bien interesante no se se dan cuenta lo vamos a ver más adelante en el punto de ser un ejemplo de moldear un buen ejemplo el Señor ha puesto eso ustedes miran por ejemplo yo veo a mi hijo Mateo de dos años la otra yo estaba haciendo un movimiento con la mano cuando mi esposa me hace señas de que mira a Mateo y Mateo está haciendo el mismo movimiento con la mano que yo estoy haciendo hombre tiene dos años nadie le ha dicho que lo haga él lo empieza a hacer eso quien se lo puso Dios Dios ha puesto eso en el corazón de nuestros hijos a muy temprana edad ahora yo no voy a ver a mi hija que tiene diez y luego que tenga dos y luego tenga catorce dieciséis haciendo el mismo movimiento de mi mano no a que voy con esto a que nosotros debemos aprovechar y potencializar esos momentos donde nuestros hijos están pequeños y de manera innata y natural ellos imitan lo que hacemos hoy precisamente estábamos orando por los alimentos y comenzamos a orar por los alimentos y como que Mateo se quedó en la oración y cuando dijimos amén nos quedó mirando y tiene dos años y se quedó mirando y nos dijo y yo como y a mí y tocó entonces ir y orar con él por los alimentos porque él se sintió como sacado de lo que estábamos haciendo ahora él porque hace eso porque tiene un análisis tremendo por las clases de teología que da su padre por los cursos del miércoles de padres él no tiene ni idea de que todo eso está sucediendo él es un niño de dos años pero de manera natural Dios ha permitido que él nos imite y ya él necesita orar como nosotros oramos tal vez no lo está entendiendo pero ustedes se imaginan todo lo que se está formando pues lo que pasa con los padres que son incrédulos que no son creyentes y lo que hacen es enseñar mal es terrible cuántos hijos aprendieron a robar porque su padre roba cuántos hijos han visto el crimen como un medio completamente válido para recibir bienes y para poder sostener a su familia porque lo ha visto en su primera segunda y tercera generación esto aplica para ambas instancias hay muchos que honran a sus padres y por honrarlos hacen cosas criminales que ese no sea nuestro caso y a veces pasa todo lo contrario con los padres cristianos menospreciamos ese mandamiento de la ley de Dios ahora esta gente lo hace de manera inconsciente ellos no están pensando en Éxodo capítulo 20 verso 12 cuando enseñan mal a sus hijos no ignorantes completamente de la escritura pero miren lo que sucede pero cuántos cristianos conociendo Éxodo y conociendo estas situaciones las menosprecian y como que es que mi hijo no me va a prestar la atención es que como que yo le voy a dar libertad yo hacía este seminario en Bogotá y una de las preguntas que me hacían era esa y si mi esposo es el que desautoriza lo que yo digo en la casa y la persona muy triste cuando me contaba esto porque el esposo le había dicho al hijo mira como no te gusta ir a la iglesia pues lo que vamos a hacer es que tú ya no vayas si ya no tienes deseo de ir pues no vayas no esperas aquí en la casa y no sé qué y te doy libertad eso es terrible eso es terrible hasta que ellos sean mayores de edad en mi casa ellas van a ir a la iglesia y van a congregarse y van a saber que el domingo es el día del Señor y en la casa se va a leer la palabra y en la casa se va a orar por los alimentos así la persona tuerza la cara y no le gusta y a mucho eso es lo que se va a hacer eso fue lo que le faltó a Elí él debe haberse parado en la raya y haberse opuesto a la maldad de sus hijos que sus hijos le iban a poner cuidado o que no le iban a poner cuidado eso no era asunto de Elí Elí debía honrar más a Dios que a sus propios hijos acuérdense lo que dijo el Señor el Señor dice el que ama más a padre o a madre que a mí no es digno de mí ahí lo vemos y cuántas veces por evitar una confrontación por evitar una pelea lo que estamos haciendo es ponernos una soga en el cuello porque no estamos enseñando bien a nuestros hijos entonces si no se trata meramente la obediencia a los padres entonces de qué se trata mis hermanos se trata de la obediencia a Dios a la hora de disciplinar tú no debes castigar que ellos hayan agredido contra tu persona lo primero que tú tienes que hacer es hacerles entender que a la persona que están agrediendo en primera instancia se hayan caído en un pecado de los cinco que están después inmoralidad mentir robar etcétera todo esto independientemente de que sean pecados en contra del prójimo siempre la primera persona contra la que estamos pecando es contra quién contra Dios contra Dios ahora es importante que nosotros podamos entender lo importante de no castigar a nuestros hijos porque cuando yo hablo de disciplinas yo quería llegar a esta clase quiero saber cómo es la vuelta pues bien les tengo unas noticias yo no puedo corregir a mi hijo por algo que yo no le he enseñado ah no es que yo asumía que él sabía bueno si tú asumes que él sabía ya está siendo injusto una entrada a la hora de disciplinar nosotros no podemos castigar antes de enseñar no lo podemos hacer no puedes castigar un acto que nunca mostraste como incorrecto uno de los puntos que estuvimos viendo clases anteriores es menospreciar nuestra labor al sobreestimar a nuestros hijos entonces pensamos que nuestros hijos no necesitan saber de algunos temas de que no necesitan saber de algunas situaciones que no necesitan saber todavía ellos porque tú asumes que ellos ya lo saben miren si yo no me siento a hablar con mi hija de ciertos aspectos y luego la veo haciendo algo incorrecto en esos aspectos donde hubo vacíos fue en mi persona y por eso yo no puedo dejar de tener esos vacíos no puedo permitirme esos vacíos por esos vacíos es que fue condenado el I por esos vacíos ah no es que yo asumo que ellos saben sí pues lo saben pero lo han ignorado tenemos que tener en cuenta eso y cuando yo señale algo como incorrecto debo ir aún más lejos a mis hijos yo no les debo hablar de que cometí un error o de que falló no yo tengo que ir más lejos yo debo llamar las cosas por su nombre y yo debo llamar a ese comportamiento incorrecto de mi hijo a ese comportamiento errático de mi hijo lo debo llamar de mi hijo de mi hija lo debo llamar como se llama lo debo llamar pecado y le debo demostrar a él por qué es pecado delante de Dios no solamente le puedo decir es que la Biblia dice no yo tengo que decirle a él por qué en la Biblia dice eso o sea por qué le desagrada tanto a Dios esa manifestación esa actitud esa ese comportamiento por qué al Señor le disgusta tanto ese comportamiento tengo que explicarle y también tengo que ser tan puntual con ellos porque si yo tengo vacíos y si yo no hablo las cosas que tengo que hablar en su momento tal vez evitando una confrontación tal vez evitando un momento de malestar tal vez evitando esa situación incómoda pues yo lo que estoy tal vez trayendo es que el real castigo de esa conducta desagradable entre los ojos de Dios sea una consecuencia eterna porque mis hermanos ninguno de nosotros somos yogures ninguno de nosotros tenemos una fecha de vencimiento ninguno de nosotros sabemos si salimos de la casa y volvemos eso también aplica a nuestros hijos a veces nosotros pensamos que tenemos toda una vida para educarlos y aplazamos su educación y podemos estar cometiendo un gravísimo error porque ese hijo que salió en la mañana Dios nos guarde ¿quién nos garantiza que tengamos todavía tiempo para educarlo? entonces ellos deben salir a sus colegios a sus universidades a los lugares donde se dirigen deben salir siempre educados por los padres sabiendo como decía una profesora lo que les corre pierna arriba si llegan a desobedecer a Dios ¿eso qué quiere decir? cuando acá dicen el último punto y la razón real del castigo tiene que ver con la corrección de una conducta que desagrada a Dios y trae consecuencias eternas desafortunadas ¿eso qué quiere decir? ¿que a mis hijos yo les tengo que hablar del infierno? sí ¿y desde qué edad? desde cualquier edad puedo hablar desde que tengan un uso de razón desde que tengan un uso de razón yo no entiendan una cosa en una familia cristiana no deben haber temas vetados que estén en la escritura vuelvo y repito no deben haber temas vetados que estén en la escritura ah no es que el infierno no lo toco ah no es que la predestinación no la hablo ah no es que el Señor esté en el primer lugar del corazón antes que los padres no eso no lo voy a tocar ¿y por qué no? de manera uno de los principios que uno enseña cuando comienzas a enseñar teología en la primera materia que es bibliología una de las características de la Biblia es que la Biblia es sencilla la sencillez y cuando hablo de sencilla no es que sea plana o que sea vacía no cuando hablo de la sencillez hablo de lo que puede ser la escritura para enseñársela aún a los pequeñitos es sencilla podemos hacerlo y podemos hablar de estos temas que son candentes de estos temas que son de pronto como de tabú los podemos hablar de la mejor manera y familiarizarlos con ellos ese temor en principio será lo que los lleve a ellos a pensar dos veces las cosas ese temor que se puede convertir si ellos nacen de nuevo se puede convertir en amor a Dios y temor a Dios una cosa es el temor y otra cosa es el temor a Dios entonces es maravilloso que tengamos esto en cuenta no dilatemos esas conversaciones no dilatemos esas enseñanzas son muy importantes y pueden estarles salvando la vida a nuestros hijos ¿qué estamos hablando entonces puntualmente? pasamos a lo segundo es si no se trata de obedecer a los padres si no se trata de obedecer a Dios de honrar a Dios entonces nosotros debemos disciplinar el pecado debemos disciplinar el pecado y acá encontraba ese cuadrito que me gustó mucho ponerles un alto es un acto de amor la psicología moderna el día de hoy está diciendo eso que les mencionaba anteriormente dice que decirles no a los niños es lo más traumático que puede suceder yo no estoy en nada de acuerdo con eso yo no puedo pero lo más interesante es que aún esos pensamientos han permeado a la iglesia aún esa clase de pensamientos han permeado a la iglesia y a veces no tomamos bien por esa razón el no de Dios hay gente que ahora de esta manera ay si el Señor apareja todas las cosas es que ese asunto es de parte de Dios hay gente que maneja así su vida y me parece una manera irresponsable de manejar la vida o sea las cosas se tienen que salir bien para saber que son de Dios pues si seguimos esa política de pensamiento mis hermanos entonces no era de Dios que Moisés sacara de la tierra de Egipto a los israelitas a los hebreos porque díganme si las cosas se le estaban aparejando Faraón les dijo nueve veces no y la décima que les dice sí luego se arrepiente y los va y los persigue que casi ellos perdieron la esperanza entonces eso no era de Dios porque es que las cosas no estaban aparejando el no escúchenme bien el no es lo más formativo que puede haber en un corazón caído y pecador como el nuestro tan formativo y tan de Dios es el no que nueve de los diez mandamientos de la ley moral de Dios comienzan con un no 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 nuestra naturaleza caída nos hace llevar a cuestas la corrupción de Adán somos inclinados al pecado de manera natural somos atraídos por lo que va en contra de la voluntad de Dios por eso la escritura dice que debemos ahuyentar la rebeldía del corazón del muchacho con la vara de la corrección Proverbios 22 15 dice la necesidad la necedad está ligada al corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él yo hablaba de esto en un colegio cristiano donde fui profesor hace tres años hablé de este tema lo enseñé en un devocional que me permitieron dar sobre la necesidad de la corrección de la disciplina y se levantó un profesor luego de que yo di el devocional y me dijo yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo porque yo tengo que dar palo a mis hijos para que ellos cambien pues yo les soy sincero o sea yo a mi hija o sea la respuesta que yo le di a él yo sinceramente yo a mi hija no la voy a cambiar a punta de palo o sea si yo creo que a mi hija la voy a cambiar a punta de varazos eso no es verdad a mi hija la cambia a Dios pero yo quiero que ella tenga una idea de que cada vez que ella rompa una regla y más si es una regla que ha puesto Dios tendrá una consecuencia mis hermanos y bueno él siguió peleando su posición y yo le decía a él entonces tú cómo castigas a tu hijo y yo le quito la televisión no la dijo ir a practicar un deporte no la llevo a cine como le prometí ok perfecto y yo le decía eso eso es varaje y eso a ella le está doliendo y así como un varazo la puede traumatizar supuestamente pues que no la lleve a cine también la va a traumatizar o que le diga no puede ir al parque a jugar o no puede ver televisión también la va a traumatizar sencillamente yo uso un palito tú usas decisiones pero vamos estamos usando la misma estrategia él no se sentó y se quedó callado porque es la verdad o sea es la verdad ahora la palabra el señor nos habla de un castigo físico sí nos habla de un castigo físico nos habla de de hacerlo para que haya una recordación inmediata una recordación inmediata y es interesante esto ahora cuando hablamos ya claro tengo que hacer un alto en el camino porque les voy a explicar un poco más esto de la de la vara en el siguiente punto en puntos más más adelante por ahora no por ahora quiero hablar de la necesidad de disciplinar el pecado es necesario el no es necesario que el niño asocie el romper esa regla con un castigo es necesario y no le pongan otro nombre un castigo un castigo ustedes saben cuántos problemas al día de hoy hay en la sociedad porque los niños hacen y deshacen al interior de sus hogares y no los castigan ellos crecen con la idea de la impunidad ellos crecen con la idea de que se pueden salir con la suya y por eso más adelante vamos a ver textos como que esos hijos que nunca fueron corregidos que nunca fueron castigados cuando cometieron un pecado delante de Dios esos hijos que fueron vacíos en la corrección avergüenzan a sus padres y los avergüenzan ¿por qué? porque son consentidos porque un hijo que hace severos severas manifestaciones de pecado y de maldad de un corazón caído y el papá al igual la mamá al igual que elí honrando más a sus hijos que a Dios no los corrige y no los estorba ellos mentalmente en su imaginario estarán creyendo me estoy saliendo con la mía ya sé qué es lo que debo hacer para que nadie me diga nada y esos son los futuros profesional los futuros jovencitos que se estrellan en el colegio cuando se encuentran con un profesor que sí los corrigen o un futuro empleado que piensa que se puede devorar el mundo haciendo su voluntad y se va a estrellar con un jefe que le va a decir ah ah las cosas no son así qué terrible es que un jovencito o una persona ya mayor se tenga que estrellar en la vida porque no lo enseñaron en la casa y yo les aseguro una cosa ya casi pongámonos de acuerdo con esto si hablamos de disciplinar el pecado nunca la disciplina traerá gozo porque va a ser dolorosa la palabra dice eso nunca la disciplina ha sido razón de gozo pues también la escritura dice pero trae frutos apacibles de justicia a los que han sido ejercitados en ella entonces aquí viene la pregunta ¿no? ¿cómo saber tener equilibrio en esta labor? pues mis hermanos se necesita de la sabiduría de Dios al respecto y esta sabiduría la encontramos precisamente en la escritura en un texto que a ustedes les va a parecer muy llamativo porque es muy conocido el Salmo 23 que habla del buen pastor dice esto esta es la manera que Dios nos educa a nosotros y por eso debe ser nuestro ejemplo de cómo nosotros educamos a nuestros hijos Salmo 23 está hablando del peregrinaje de un hijo de Dios desde que nace de nuevo hasta que pasando por la muerte llega a la gloria eterna ese es el Salmo 23 y cómo durante todo ese peregrinaje desde que un hombre una mujer un hijo de Dios una hija de Dios es salvo es salva cómo transita y como peregrina transita toda su vida desde esta vida terrenal pasando por la muerte y llegando a la vida eterna a la glorificación de eso habla el Salmo 23 verdaderamente yo sé que muchas veces se ha leído de manera romántica y se ha usado para otras cosas pero por ejemplo el Salmo 23 en un momento antes precisamente en el mismo verso 4 antes de decir tu vara y tu callado me impundirán aliento dicen aunque pase por el valle de sombra de muerte no temerá mi corazón porque está hablando de qué habla ese pasaje está hablando del momento en que muere el creyente es un momento de oscuridad pero que luego dice aderezas mesa delante de mí y se unge mi cabeza estaré por siempre todos los días hasta el fin del mundo en tu casa amén una cosa maravillosa pero yo quiero quedarme el día de hoy en particular con la parte del Salmo donde dice tu vara y tu callado me impundirán aliento y quiero que vean la fotito en la fotito vemos ese bastón pastoril uno a veces piensa que la vara y el callado son dos elementos distintos tu vara y tu callado están incluidas en ese bastón pastoril están incluidas ambas la vara que es la parte con la que el pastor le pegaba las ovejitas desobedientes es la parte recta posterior y el callado es la parte curva del mismo bastón pastoril con el cual en principio a los corderitos les enseña a no desviarse del camino él a los corderitos los coge suavemente del cuello y los vuelve a meter en el rebaño si se están tirando a desviar los coge del cuellito con la parte del callado y los ingresa nuevamente al rebaño pero si ya es una oveja grande con la cual ha estado haciendo esa dinámica por años y se sigue desviando él va a sacar la vara y ya no la va a coger del cuello y la va a entrar al grupo de ovejas suavemente no va a golpear y con la vara le va a pegar demostrándole su enojo y su insatisfacción ante su desobediencia y esto que estamos viendo nos deja ver algo bien importante siempre hemos asociado la palabra disciplina absolutamente al castigo en este versículo estamos viendo la disciplina del señor y cada vez que hablamos de disciplina nos da dolores de cabeza porque siempre la asociamos al castigo y no es así y se los hablo no solamente de una manera teológica sino también de una manera pedagógica como maestro les puedo decir que cuando hablamos de educación la educación debe incluir dos aspectos un aspecto instructivo y otro aspecto correctivo la correcta disciplina se realiza con la instrucción adecuada constante repetitiva y correctiva la instrucción adecuada es cuando el pastor coge al borreguito pequeño a esta pequeña criatura que hasta ahora se está familiarizando con el rebaño y la coge suavemente y la ingresa cuando se está tratando de desviar es una instrucción como diciéndoles por acá es adecuada ahora tiene que ser constante tiene que ser repetitiva para que se le meta en la cabeza de ese animal que es por ahí ahora si ya es desobediente la oveja y se quiere apartar ya la instrucción va a ser correctiva como te estoy mirando estás desobedeciendo tenga ahora el renunciar a la responsabilidad de enseñar nos quita automáticamente el derecho de correcta si tú que hay hay veces padres que son muy prestos para corregir para pegar para darle al hijo pero lo ha educado hombre si tú no te has tomado el tiempo de sentarte y educar a tus hijos eso te quita el derecho de corregir porque tu responsabilidad es enseñar enseñarles que esto está bien y esto está mal enseñarles que el camino es por allí y no es por aquí y la instrucción va a ser paciente la instrucción va a ser amorosa la instrucción va a ser clara la instrucción va a ser constante y como les digo repetitivo si tú has hecho la tarea juicioso si has sido responsable con esa labor pues hombre eso te va a dar a ti también el derecho de poder corregir y de hecho va a hacer que tú seas una persona justa al hacerlo porque si se está rompiendo una regla es porque se está rompiendo después de que la has socializado adecuadamente ambas labores van de la mano y ninguna de ellas termina nunca siempre las estaremos haciendo por eso vemos hombres y mujeres de 40 a 50 años todavía pidiéndole consejo al papá o a la mamá ahora eso lo hace alguien que su papá y su mamá hicieron la tarea hicieron la labor y obviamente indiscutiblemente llegamos a esta parte de no tentar a los hijos a la ira esto dice Efesios 6.4 y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor miren mis hermanos pueden haber actitudes en nuestra vida que minen nuestra autoridad delante de nuestros hijos pueden haber comportamientos de parte nuestra pueden haber situaciones o maneras en que tratamos algunos momentos con nuestros hijos que nos quiten la autoridad y yo sé que a veces entramos en el jueguito de que bueno no me lo merezco pero yo tengo la autoridad miren mis hermanos sí el Señor nos ha dado una autoridad de parte de Dios Él nos ha dado una autoridad pero eso nos debe hacer a nosotros personas muy prudentes a la hora de corregir a nuestros hijos sí el Señor nos ha dado la autoridad a mí me encanta dónde está posicionado este texto de Efesios 6 Efesios 6 Efesios 5 y Efesios 6 está hablando del comportamiento que deben tener la esposa el esposo los padres los hijos los empleados y los empleadores porque la Biblia habla de esclavos y de dueños en esta época ya no podemos hablar de eso o sea habla es del jefe y de los empleados habla de las relaciones en general en toda instancia y lo habla porque en el capítulo 4 habla de estar llenos del Espíritu Santo le estaba hablando la carta a los Efesios Pablo le estaba hablando a creyentes y le está diciendo si ustedes están llenos del Espíritu Santo ustedes lo mínimo que deben hacer es comportarse correctamente como esposos como esposas como padres como hijos me faltaba esa como hijos como empleados y como hijos o sea si ustedes son llenos del Espíritu Santo ustedes van a ser personas que van a ser justas y correctas en todos los espacios e instancias de su vida mientras transita este peregrinaje temporal en esta tierra y el Señor le está diciendo a los padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor y miren mis hermanos yo quiero ir un poco más atrás con esto a veces uno escucha que no lee en la Biblia que dice que el hombre es la cabeza y la mujer se suje y a veces hay mujeres que se tocan por eso pero mujeres si ustedes supieran la responsabilidad que hay en ser cabeza la responsabilidad que hay de uno no equivocarse en un concepto de no equivocarse en una decisión que uno toma porque uno le está dando cuentas es a Dios yo me pregunto los esposos cristianos son la mayoría de esposos cristianos son conscientes de eso a veces uno hace un sobre énfasis en que soy cabeza y la y una cabeza mejor dicho que está tomando las decisiones más esquizofrénicas y locas de la vida que van a conducir a la familia solo es a la perdición hombre y esto parecerá chistoso pero como lo decía como le decía el tío Ben a Peter Parker en Spiderman un gran poder conlleva una gran responsabilidad las decisiones que yo puedo llegar a tomar incorrectas al interior de mi hogar pueden llevar a mi hogar al despeñadero como cabeza pues yo quiero que esa misma reflexión la tengamos no solamente los hombres hoy sino también las mujeres con respecto a la crianza de nuestros hijos a veces nosotros nos dejamos eclipsar con el hecho de que tenemos autoridad sobre ellos sí pero es que ellos también son personas y en el momento en que ellos siguen creciendo y siguen creciendo van a tener más claridad de nuestros aciertos y de nuestros desaciertos y así como nosotros debemos como hombres reforzar miren ustedes no se imaginan como uno de varón guarda a su esposa cuando ella se empieza a dar cuenta que no toma decisiones correctas ella con más confianza se sujeta ahora yo esto no estoy queriendo decir que solamente cuando el esposo ha comprobado ser fiable y ha comprobado ser confiable y ha probado ser responsable solo hasta ese momento la mujer se sujeta la palabra dice que se sujeta y se sujeta pero yo les aseguro que como varones hacemos más fácil de alguna manera que nuestras esposas se sujeten a nosotros cuando somos personas confiables cuando somos personas responsables cuando somos los que le ponemos el pecho a la situación cuando somos personas que estamos haciendo nuestra labor de hombres y de varones que es proteger nuestro hogar y no las personas que lo están exponiendo a peligro pues lo mismo sucede con los padres y aquí yo quiero que ustedes también las mujeres se sumen a esto yo no solamente me puedo coger del hecho de que ah no la palabra de Dios dice que honré a sus padres y tus hijos se han visto tomando unas decisiones tan locas y siendo tan tan intransigente en algunas situaciones y siendo tan terrible en decisiones que tomas y desacertada en otras y aún así exigues que te sujeten sí es verdad los hijos tienen que honrar a los padres a los mejores padres o los peores padres pero es que yo no les estoy hablando aquí a padres incrédulos aquí no les estoy hablando a padres que no sean creyentes estoy hablándole a los padres que cuando Efesios le habla a los padres cuando Pablo en la carta a los Efesios le habla a los padres les dice y vosotros padres que están llenos del Espíritu Santo no provoquen con su comportamiento a sus hijos a la ira porque es que un hijo cuando ve injusticia por parte de su padre siente eso ira sino críalos en disciplina y amonestación del Señor cuando hablamos de disciplina vuelvo y les digo no nos eclipsemos solo con la parte de la corrección hablemos de la instrucción que si finalmente se rompe una y otra vez traerá corrección corrección comportamientos como cuáles podrías decir tú que no deben haber en nuestro hogar y que no deberían haber en nuestra familia las contraórdenes que una cosa dice el papá y otra dice la mamá y que no la dicen porque no se ponen de acuerdo pero que la dicen a la escondida eso de verdad es completamente destructivo decir a la escondida no es que tu papá te dijo esto pero yo te doy licencia para que hagas aquello no terrible terrible no puede ser así la falta de ejemplo que tú le exigues algo que tú no haces y lo vamos a ver más adelante en otro punto ambigüedad en la enseñanza es que es eso de ambigüedad que no le dices claramente las cosas sino que le dices puedo hacer pero no lo hace es que usted no hace las cosas hasta que yo le diga y pues el niño se queda aquí entonces que usted le diga las cosas pero luego usted le dice es que usted no tiene iniciativa pero mamá usted me está diciendo que hasta que yo no diga hasta que usted no me diga las cosas no no solamente tiene que tener iniciativa eso es ambigüedad o bueno espera que usted me diga las cosas o tengo iniciativa es diferente a que tú te sientes y llegan oportunidades tienes que hacer solo lo que yo te digo todas las oportunidades habrá el espacio para que tú tengas iniciativa y puedas colaborar a lo que yo te estoy diciendo que hagas entonces no podemos ser ambiguos en la enseñanza problemas de comunicación están tan bravos con el niño que solo gritos o están tan bravos con el niño que solo silencio no le hablan autoritarismo cambios de ánimo y cuando hablo de cambios de ánimo hablo de cambios de ánimo en el padre y se pierde la objetividad porque la corrupción se vuelve subjetiva castigar una acción que nunca se enseñó como pecaminoso también eso sería injusto y todo esto les aseguro que va a gestar en ellos ira nosotros no podemos olvidar que nosotros somos la imagen de Dios en ellos o sea ellos de alguna manera van a percibir a Dios como nos perciben a nosotros ellos de alguna manera van a percibir a Dios como nos perciben a nosotros hablemos un poco de la vara hablemos un poco de la vara como tú corriges a tus hijos cuando les das vara si es que les das vara si tú dices no yo no les doy vara bueno es de respeto eso no quiero aquí que me acusen de que estoy instando a la violencia ni nada de eso pero a mí la palabra me enseña que que la vara ahuyenta la rebeldía en el corazón del muchacho y nosotros con Elisa usamos la vara de hecho con Mateo usamos la vara y la otra vez vi a mi esposa simulando que le pegaba no para engañarme a mí sino que yo sé que hay afectos ahí y como que ella le da cosita pegarle duro a Mateo entonces le pegaba suavecito y ella fingía que le pegaba duro y Mateo fingía que lloraba o sea eso es lo interesante y me tocó decirle a mi esposa decirle no así no y cogí la vara le dije a Mateo lo que había hecho mal y luego de decirle lo que había hecho mal le pegué un varazo que le dolió y lo tremendo asunto es que lloró por 5 o 10 segundos y se quedó callado mientras que cuando mi esposa le pegó suavecito él fingía llorar y no paraba de fingir todo el tiempo entonces nosotros debemos tener en cuenta que aún en el momento en que nosotros llevamos a cabo la corrección si es física tenemos que tener cuidado en varias cosas primero que todo si tú estás muy berraco si estás muy bravo si estás muy bravo cálmate no es bueno que tú corrijas físicamente a tus hijos cuando tú estás enojado o enojado tú primero tienes que calmar ahora segundo si tú le prometiste una disciplina tienes que hacerlo yo me acuerdo les voy a contar dos casos una vez Elisa hizo un desplante terrible a Adriana y a mí y yo le dije te voy a pegar pero ya íbamos de salida y yo dije yo no te voy a pegar ahorita te voy a pegar cuando lleguemos en la noche igual estoy muy enojado y quiero que se me pase esta piedra de lo que hiciste tan mal y yo quiero que se me pase porque has pecado delante de Dios también nos ha herido nuestros corazones pero lo tremendo del asunto fue que salimos íbamos a un paseo íbamos a un viaje en el paseo estuvimos maravillosos durante el día Elisa estuvo re linda y pasamos momentos espectaculares y miren cuando llegamos a la casa yo lo que menos quería era corregir o sea yo lo que menos quería era corregirla por el día tan bonito que habíamos pasado pues me tocó cogerla en el cuarto y decirle mira amor yo te había prometido esto yo tengo que hacerlo tú actuaste mal en esto y luego de hacerla como la la explicación adecuada le dije ahora tú has pecado en esto y le señales lo que ha pecado delante de Dios que mandamiento en la ley de Dios había roto y la corregí yo le aseguro que si me muevo emocionalmente yo no la corrijo y ella va a decir ah ya sé cómo es la vuelta segundo caso yo a ella le dije estaba portando muy mal y Adriana le pegó varias veces en esa semana y yo le dije Adriana yo no la voy a corregir pegándole más yo ya estaba haciendo esa labor yo le voy a quitar cosas complementemos esto quitándole cosas que le gustan por esa semana habían lanzado una película de superhéroes que queríamos irnos a ver con Elisa y yo le dije mi castigo es que no te vas a llevar a ver la película ese es mi castigo ese es tu castigo pero realmente también era un castigo para mí pero quise hacerlo y lo tremendo del asunto fue que tuve que acompañarla la semana pasada la semana antepasada a una exposición del cuerpo humano que hubo por acá en un centro comercial conocido y terminamos como a la una y a la una y media estaban presentando la película de superhéroes que quería ir a ver yo llamo a Adriana no le dije nada a ella no es Adriana será que puedo llevarla y no sé qué y Adriana me dice Diego tú le prometiste que ese era su castigo tienes que hacerlo o si no pues no estamos haciendo nada y yo me quedo callando y le digo bueno listo y colgué y no la llevé a la película y ahí es donde uno dice que la disciplina le duele más a uno que a ellos pero uno tiene que ser uno objetivo con la disciplina y si uno les promete que les va a pegar pues tiene que castigarlo pero segundo si tú estás muy piedra si estás muy bravo si estás muy enojado si estás muy enojada tampoco es bueno que en ese momento lo hagas porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios entonces tengamos ese equilibrio para que no podamos para que no caigamos en esos excesos y los niños asocien eso con injusticia y finalizando ojo con la injusticia hablando de eso la vara de la reprensión da sabiduría pero el niño consentido avergüenza a su madre los padres tienen una autoridad delegada por Dios acá yo en esto me adelanté solo les voy a leer y ustedes van a familiarizarse con lo que ya les dije anteriormente los padres tienen autoridad delegada por Dios para criar y formar a sus de alguna manera ellos perciben a Dios conforme a su relación con los padres por eso se vuelve tan importante ser justos en nuestra manera de corregirlos se llevarán una impresión correcta o incorrecta sobre la autoridad no solo divina sino humana con nuestro comportamiento con ellos transitar con mucho cuidado por el camino de la formación de nuestros hijos entendamos que se nos pedirá cuentas de nuestra labor mis hermanos faltan 20 para las 9 todavía nos faltan algunos algunos punticos porque quiero de pronto abordar esto del poder del ejemplo ustedes me dirán si hablamos del poder del ejemplo o si ya hasta este momento tienen preguntas y usamos estos 15 minuticos para preguntas ¿les parece? de aquí a las 9 entonces los escucho seguimos haciendo la presentación hasta las 9 o hasta este momento ya tienen preguntas yo preferiría dejar esto para presentárselos la próxima semana con la otra clase que nos corresponde y más bien dedicamos ese tiempo para las preguntas porque creo que deben haber preguntas para este tema entonces los escucho si las hay si no las hay entonces cuéntenme y aquí se necesito la colaboración de todos los los que están presentes en el en la clase que me digan que que hacemos entonces los escucho los 9 participantes que hay Diego una apreciación cuéntame me parece que así sea en familias cristianas se tiende a que siempre la firmeza en las órdenes y en las cosas que deben impartirse a los hijos casi siempre cae en el hombre la mujer como tú colocaste el ejemplo con Adriana muchas veces son más sensibles a querer castigar físicamente al niño y les da pesar entonces muchas veces los hijos conocen eso y y eso hace que la mujer pierda cierta autoridad ante ellos porque la ven como que algo así como más alcahueta si pudiéramos decir así entonces me parece que a veces se pierde objetividad en la reprensión se ha quebrantado una ley de Dios pues Héctor mira eso eso es eso es muy ambivalente no podríamos decir al día de hoy que se presenta más en la mujer que en el hombre por ejemplo ese caso que yo les comenté fue el caso de falta objetividad de Adriana con Mateo pero mira la falta de objetividad que yo tuve al decirle a ella y quiero llevarla a cine con Elisa si me entiendes entonces podemos caer en ese error tanto hombres como mujeres no podemos no podemos hablar de que un mayor porcentaje es la mujer o un mayor porcentaje es el hombre en el caso de Adriana Adriana es muy muy firme con la disciplina que tiene en particular con Elisa pero de pronto por la edad que tiene Mateo de pronto pues está está trabajando en ser también tan objetiva con Mateo a mí me pasa todo lo contrario con Mateo soy reobjetivo pero a veces con Elisa pierdo objetividad entonces es algo que ya está dentro de nosotros que tenemos que estar trabajando y mira lo importante que se convierte el diálogo entre cónyuges se vuelve claro el diálogo entre cónyuges ¿por qué? ¿por qué razón? porque primero que todo no voy a desautorizar a mi pareja y de hecho si aún mi esposa tiene un comportamiento incorrecto con la niña yo a ustedes les recomiendo en los mejores términos concienticen a su esposa o que su esposa los concientice a ustedes pero que también de alguna manera se pueda hablar con los hijos de que ese comportamiento estuvo mal para que ellos no aprendan mal ¿entienden? no se trata de desautorizar a la mamá no se trata de desautorizar al papá pero tampoco podemos esconder los malos comportamientos de los padres porque pues ellos pueden también aprender mal pero entonces no me atrevería Héctor a decir que se presenta más en los hombres o se presenta más en las mujeres porque va de lado y lado va de parte y parte hay momentos donde el objetivo es uno o a veces donde la objetividad la tiene ella y nosotros no podemos caer en eso ya sean unos o los otros es una consecuencia que todavía traemos como lastre del pecado donde queremos ser laxos y qué buena la pregunta que tú haces en cuanto a qué fue una de las consecuencias que hablamos la semana pasada es una idea que existe uno de los fundamentos que estableció Dios fue la justicia y lo que se ha presentado al día de hoy en el mundo es que se vuelven el mundo se ha vuelto laxo con el crimen y con el pecado y era donde hablábamos de las penas alternativas y de que ya la gente le da cosas como castigar los malos comportamientos nosotros no podemos hacer eso nosotros debemos ser escriturales y si la palabra de Dios dice que debemos castigar un mal comportamiento que ya hemos enseñado que está mal pero repetidamente lo vuelve a hacer el niño o la niña tenemos que corregirlo ok aprovecho lo que dice Héctor para pues ya ya estamos en la zona de preguntas ya no voy a retomar más la clase entonces si alguien tiene más preguntas o si Héctor quiere decir algo más están abiertos los micros todo está bien ok ok alguien más veo a ocho personas conectadas sería muy bueno que hicieran preguntas porque eso enriquece la clase además casi siempre he quedado este seminario en el momentico donde hacen más preguntas en el de la disciplina cómo hacerlo correctamente cómo hacerlo incorrecta en qué momentos la he podido hacer incorrectamente entonces sería muy bueno que aprovecharan este espacio para hacer preguntas entonces los animo tengo a Dianita tengo a a Lili tengo a Lisset tengo a Marcela tengo a Marisela alguna observación alguna pregunta o ya terminamos la clase Lillito yo quiero hacerte una pregunta ¿con quién hablo? con Kelly Carabalí hola Kelly ¿cómo estás? cuéntanos claro que sí no hay problema bien gracias a Dios pues yo tengo una pregunta en cuanto a lo que a veces les enseño a mis hijos yo les he tratado de infundir de que Dios no se enoja entonces tengo dudas en cuanto a si lo he estado haciendo bien o mal infundirles eso a ellos pero explícame mejor porque yo me perdí con esa enseñanza ¿cómo así que Dios no se enoja? siempre he tratado de decirles bueno cuando cometan un error o algo pues no lo tomen tan a pecho pues simplemente hay como que ir donde Dios pedir perdón él va a aceptar la disculpa o sea me voy como más por ese lado que por siempre tratar de corregir y de castigar no sé si lo hago mal así o como es bueno primero que todo Kelly gracias por tu honestidad segundo no está bien y no está bien ¿por qué? porque Dios sí se enoja y es muy importante que los niños tengan un concepto bíblico acerca de Dios no un concepto romántico de Dios yo sé que estamos en una época donde tenemos al Dios Papá Noel que es solo amor que es solo felicidad y que él es bueno y él nos acepta como somos todo eso es falso Dios no nos acepta como somos de hecho no nos acepta como somos al punto de que tuvo que entregar a su hijo para que muriera en lugar nuestro para calmar su ira en Cristo Jesús se calmó la ira de Dios entonces hablar de que Dios no se y obviamente que yo quiero que esto no lo tomes personal porque lo que tú estás diciendo me gusta tu honestidad porque lo que tú estás diciendo es el pensamiento de muchas personas al día de hoy que piensan que Dios tiene la obligación de perdonarnos y Dios tiene la obligación de aceptarnos como somos y eso es mentira ¿por qué razón? porque la misma Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna Juan 3.16 todo el mundo conoce Juan 3.16 se quedan con esa parte Juan 3.16 pero la Biblia sigue y en el verso 18 dice todo el que crea en él no será condenado pero el que no crea en él ya ha sido condenado o sea si las personas no depositan su fe en Cristo ya están condenadas están condenadas a pasar una eternidad en el infierno ¿y sabes por qué? para calmar la ira de Dios que nunca se calmará porque un Dios infinito la ira de un Dios infinito no puede ser calmada en un ser finito por eso las personas van a adorar eternamente en el infierno la Biblia dice que de ahí de noche Dios aborrece el pecado entonces ahora viene la otra pregunta que de pronto te puede hacer bueno y si a mi hijo se lo come la culpa si a mi hijo se lo come la sosora de que hizo las cosas mal pues mira a mí no me parece y hablaba con una madre la semana pasada que me hacía y de pronto por eso es que se me ocurre que te puede hacer esa pregunta tú Kelly hablé con una mamá la semana pasada que me decía que a ella le preocupaba que su hijo pensara tanto en las cosas mal que él hacía y yo decía a mí eso no me parece una señal incorrecta sino correcta me parece que Dios está despertando e inquietando a ese niño desde la culpa para que necesite un salvador fue lo que le ocurrió a Martín Lutero Martín Lutero para que hubiese causado la reforma para que hubiera venido en 501 años atrás casi 502 años atrás la reforma protestante fue porque él encuentra un texto en la Biblia que calma su culpa él se confiesa las confesiones de él durante tres horas siente que nada puede calmar el deseo de Dios por santidad ve que él es imperfecto y que no puede cumplir perfectamente la ley y está desesperado está angustiado con su pecado y él encuentra en la escritura que él es justificado por fe en el hijo de Dios o sea que la vida perfecta que él no pudo tener la vivió Cristo y él y la paga del pecado que él no puede pagar la pagó Cristo y sabes que hace Martín Lutero deposita toda su confianza en Jesús y es algo pues yo te tengo noticias que tus hijos no van a necesitar de Cristo si no sienten que están perdidos por tu pecado eso es la trágica el trágico resultado de que nos han predicado mal el evangelio por años a mí por años me decía mi mamá pórtate bien para llegar al cielo eso es falso yo no me voy a poder portar nunca bien y llegar yo mismo al cielo porque la Biblia dice que yo debo tener una obediencia perfecta para llegar al cielo y quien puede cumplir perfectamente la ley nadie entonces mi único camino es quien es al verme perdido correr a Cristo al verme perdido correr a Cristo si yo muestro un Dios que no se enoja estoy quitándole un atributo de Dios que es completamente clave que es la ira de Dios Dios aborrece el pecado pues estamos en una época donde se predica esto Dios aborrece el pecado pero ama el pecado y eso todo el mundo lo dice pero donde está en la Biblia que me muestran en el versículo donde dice eso en ningún lado de la Biblia dice esto Dios nos aborrece a nosotros ahora su ira no cayó sobre nosotros porque en la ecuación entró Jesús y la ira de Dios la calmó Jesús en la cruz del Calvario por eso el Hijo de Dios murió de la manera horrible en que murió cargando nuestros pecados cargando nuestra maldad sufriendo la ira de Dios sufriendo el hecho de que estaba separado de Dios el infierno lo vivió Jesús por nosotros no que haya ido al infierno en la cruz vivió un infierno al estar separado de un Dios que nunca estuvo separado sentir la ira de Dios sobre él y ser relacionado con el pecado porque Jesús es un ser santo que nunca pecó y ser relacionado con el pecado era terrible por eso Jesús no quería tomar esa copa haz de mí que pase esta copa sin que yo la beba pero no sea mi voluntad sino la tuya y la voluntad de Dios es que Jesús tenía que sufrir el castigo que cada creyente que depositara su confianza en él debía pasar nuestra salvación que el hino es gratis nuestra salvación tuvo un costo y fue la vida de nuestro señor Jesús él vivió lo que nosotros no vivimos entonces tú dirás cuál es la forma correcta que le debo decir a mis hijos a tus hijos debieron hablarles que a Dios les desagrada su pecado les desagrada el punto de que ese pecado los puede mandar al infierno pero Diego se lo va a mandar al psicólogo yo no necesito que la gente se vaya al psicólogo que se sientan tan desesperados que corran a Cristo si tú lees la escritura te vas a dar cuenta en la Biblia que la manera correcta de predicar es mostrarle a las personas lo perdidas que están para que necesiten un salvador esa es la manera de predicar correcta el evangelio lo que pasa es que por años nos han predicado incorrectamente el evangelio no alcanzamos a llegar a la iglesia cuando nos decían oh Dios tiene un plan maravilloso para tu vida eres el mejor el Señor tiene tatuada tu rostro en la palma de su mano eres la princesa de Dios eres el príncipe de Dios eres lo mejor para Dios eso es basura eso no dice la escritura la escritura dice que estábamos perdidos de manera natural y que por eso Jesús tuvo que venir y tomar nuestro lugar pagar por nuestro pecado y vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir esto que les estoy compartiendo que él es el evangelio y por eso es tan importante sería imposible corregir a nuestros hijos y enseñarles que está bien y que está mal si Dios no siente ira si Dios no siente ira si Dios no se enoja sería imposible enseñar que es correcto y que es incorrecto sería imposible enseñar que es bueno y que es malo sería imposible decirle el Señor aborrece el pecado pero ama la santidad entonces en eso no tenemos que ser ambivos espero que me hayas podido entender un poco Kelly la respuesta no era tan sencilla ok si si me quedó muy claro Diego muchas gracias no 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 y estoy para servirte y espero que que perdones ahí la vehemencia al contestar pero le oro a Dios porque te quede claro es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos correctamente el carácter de Dios amén amén gracias lo necesitaba gracias y Kelly y escúchame bien antes que veo que Lizeth también va a preguntar algo algo importante Kelly si es verdad esto es lo maravilloso de la cruz nosotros a veces mostramos solamente una faceta de la cruz y solo mostramos el amor de Dios de tal manera amó Dios al mundo o hay personas que solo muestran la ira de Dios en la cruz pero es que en la cruz se encontraron dos atributos de Dios en la cruz se encuentra la ira de Dios y el amor de Dios y tú dirás como pueden coexistir en Dios la ira y el amor es que es bipolar o que no yo te digo a ti tú alguna vez has castigado físicamente a tus hijos sí señor y mientras los castigabas los odiabas no los amabas cierto sí y eres bipolar no estás entendiendo el punto entonces si puede existir en Dios la ira y el amor la única manera Kelly de huir de la ira de Dios no es huyendo de Dios es huyendo al mismo Dios pero al Dios de amor que está en la persona de Cristo ¿me entiendes? sí señor entonces es muy importante que le enseñemos eso a nuestros hijos que le enseñemos a ellos mira actuaste mal y Dios todo lo ve y por ese pecado puedes perderte eternamente pero te tengo buenas noticias no te tienes que sentir perdido por ese pecado te sientes mal pues te sientes mal porque Dios te está mostrando que estuvo mal pero no puedes sentirte eternamente perdido por eso te tengo buenas noticias Jesús vivió una vida perfecta por ti y aún si permites que Él esté en tu vida ese Jesús ese Jesús va a llevarte a que tú un día puedas dejar de hacer esa actitud incorrecta pero búscale le órale pídele ayuda humíllate delante de Él y Él te va a ayudar esto va a ser maravilloso amén amén gracias ok por ahí ve a Lisset que iba a hacer alguna pregunta cuéntanos Lisset sí pastor es que buenas noches buenas noches yo quiero yo tengo una duda sobre cómo abordar de pronto el tema del infierno con un niño pequeño tú sabes que mi hijo tiene cuatro años y no sabría de pronto cómo contarle esa parte pues de una manera que pues no lo vaya pues igual pues es algo que debe traumatizar obviamente pero pues no sé pues mira yo el consejo que yo les doy a ustedes porque si es importante algo y tiene mucha validez algo que tú estás diciendo y es lo siguiente hay edades para hablar ciertas cosas por ejemplo yo no quiero que me malinterpreten y es que como el pastor dijo en la clase que no hay temas tabús entonces venga el niño de cuatro años le va a explicar la reproducción humana puntual no al niño de cuatro años hay que familiarizarlo primeramente con su cuerpo la manera de hablarle de sexualidad a un niño de esa es hablarle de su cuerpo hablarle de que se respete de que extraños no pueden estarlo viendo desnudo si me estás entendiendo hay etapas y hay momentos para hablar cada cosa en el caso del infierno ustedes pueden estar o sea si es buena la observación que haces en cuanto a que yo debo estar familiarizando a mis niños desde que van creciendo debo familiarizarlos con el hecho de la justicia de Dios y de que Dios nunca va a tomar por inocente al culpable ok esa es la primera manera en que yo voy a exteriorizarles a ellos y puedes empezarles a hablar de que cada actitud incorrecta va a tener un castigo va a tener una corrección y que si yo me porto bien me irá bien pero que si me porto mal me irá mal y con el paso del tiempo llegará el momento donde le hables propiamente del infierno y se lo estarás hablando o sea que al niño le quede en el imaginario que nunca se podrá salir con la suya porque siempre hay un Dios que todo el tiempo lo está viendo hay tantos elementos para hablar que llegará un momento cuando él tenga 6 7 años donde ya pueda asimilar lo que se le va a poder de hecho ni siquiera le hablarás él te preguntará entonces lo primero que hay que hacer es una construcción sabia correcta y responsable del concepto de justicia del concepto de pecado del concepto de disciplina del concepto de castigo amén que llevará a que el niño también se entusiasme con esa situación y hasta pregunte que sea él el que pregunte eso llegará y preguntará bueno y cuál es el castigo por el pecado cuando yo muera bueno etcétera preguntas yo me he encontrado con niños que hacen unas preguntas tan brillantes y a veces tan complejas que me han llevado a estudiar teología para poderse las contestar entonces sí tienes razón hay un proceso ¿listo Lisset? muchas gracias pastor creo que te haya quedado claro gracias ok ¿alguna pregunta más? sabemos que desde que Adán y Edo pecaron todos somos pecadores sí correcto y pues que la salvación es pues es es gracia de Dios y y es una decisión muy personal pero sí supongamos que Dios llegara mañana o esta noche ¿los niños serían salvos? o sea se los llevaría porque hay un versículo en la Biblia que dice que bueno hay uno que me acuerdo que dice que deja a los niños venir a mí porque ellos también no lo tienen o algo así que dice entonces tenía esa pregunta o sea yo sé que en su corazón hay maldad porque o sea hay pecado porque desde pequeñitos por ejemplo uno ve que son bebés y no sabe cuando están llorando por por una necesidad o llorando por capricho ¿sí? o sea desde empiecen a hacer una pataleta es porque ya se sabe que hay algo en su corazón que ¿sí? ok sí pero digamos son unos niños de 4 5 6 años si llegara a venir Dios ellos pues no tienen todavía esa decisión para decidir ¿sí? hablas del uso de razón ¿cierto? exacto exacto entonces no sé que teníamos esa duda ah bueno pues mira la cuestión era muy importante que tú me dijeras eso del uso de razón porque el único medio a través del cual dice la escritura que las personas son salvas es el medio de la fe no tenemos que hacer nada porque la salvación no es por obras pero si hay un medio de adquirir esa gracia y es la fe y la fe precisamente es poder depositar nuestra confianza en Jesús el Hijo de Dios ahora ya sabemos que ninguna persona de manera natural podría depositar su confianza en Dios si no fuera porque el Señor obra en su corazón y despierta ese amor por él correcto entonces en ese orden de ideas lo que estamos diciendo es que una persona debe tener las mínimas capacidades racionales para poder tomar una decisión de fe cierto estamos hablando de eso aunque no es aunque Marcela no es una cuestión de racionalidad correcto no es una cuestión de raciocinio no es que nosotros seamos los que creímos en Jesús seamos más inteligentes que los que no creen en Jesús no para nada Dios obra de manera sobrenatural en nuestras vidas y de manera eso se conoce en teología de manera monérgica o sea solamente lo decide Él Él obra en nuestras vidas pero el hecho de que sea Él despertando el corazón de las personas eso no quiere decir que Él use las capacidades que las personas tienen correcto capacidades como cuáles la capacidad de entender un sermón la capacidad de entender un texto de las escrituras la capacidad de entender y poder gozar de una buena comunicación con alguien donde se escucha y luego se toma una decisión sobre lo que uno escucha eso se llaman las capacidades básicas de una persona intelectuales y Dios nosotros vimos eso en teología sistemática eso se llama la providencia de Dios y sobre todo en la providencia de Dios como el Señor coopera con su creación Dios ha determinado hacer cosas pero esas cosas las hace a través de su creación cuando Él hace cosas sin contar con su creación eso se llama un milagro pero cuando Él hace cosas por medio de su creación eso se llama la cooperación de Dios entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que que si el Señor usa nuestras capacidades mentales para que nosotros mínimamente podamos entender el mensaje de salvación ahora que amemos ese mensaje de salvación lo necesitemos y lo anhelemos ese deseo esa fascinación ese amor por la palabra esa necesidad de un salvador eso si lo crea y lo gesta Dios eso se llama el nuevo nacimiento ya Dios actuando en tu vida y es Dios el que hace que tú anheles a Dios mismo ok en ese orden de ideas no me quiero enfocar en la parte que hace Dios me quiero enfocar en la parte que hace el hombre y la parte que hace el hombre sencillamente es responder positivamente a ese mensaje de salvación ahora responde positivamente porque Dios es el que obra desde su interior pero el Señor llama la atención de la persona a través de los medios que el mismo ha establecido que es una predicación la palabra la explicación de la palabra y puede que haya personas que entiendan el mensaje de salvación pero no acepten a Cristo como su salvador como hay otras personas que lo entienden y además de entenderlo lo anhelan ¿por qué toda esa explicación tan compleja Marcela? porque la pregunta que tú me haces es bueno y los niños que no tienen un uso de razón si el Señor viniera o te complemento la pregunta si un niño se muere teniendo tres meses seis meses un año ese niño es salvo o como dicen los católicos se van al limbo o ¿para dónde se van? pues te puedo decir Marcela que basados en la doctrina que vemos en la escritura podemos ver que esos niños técnicamente no tienen que hacer nada para ser salvos ahora como ellos no como el niño que muere o fenece o de pronto los niños cuando venga el Señor por segunda vez que todavía no tienen un uso de razón y no pueden depositar su fe en Jesús porque como les digo la salvación es por gracia pero si hay un medio para acceder a esa gracia que es la fe entonces esos niños que pues tanto los niños que mueren a temprana edad como los niños que van a estar cuando el Señor venga por segunda vez todos esos niños yo creo que la escritura nos muestra que esos niños serán salvos ¿y por qué serán salvos? ¿porque son inocentes? no porque como les dije en la primera clase todos nacemos heredando el pecado de Adán la corrupción y la culpa nacemos ya siendo pecadores nacemos nacemos ya siendo malos sencillamente estamos aguardando la oportunidad para poder hacer de manera consciente esos pecados estos niños no han tenido la oportunidad de usar su conciencia o ese uso de razón como lo llamamos nosotros para conscientemente pecar pero tampoco han usado su uso de razón para conscientemente depositar su fe en el Señor entonces ¿qué pasa con ellos? yo te puedo decir con toda confianza que a mí las escrituras me enseñan que ellos van a ser salvos ahora no van a ser salvos en función de que sean inocentes porque no lo son los niños no son inocentes sencillamente están aguardando a crecer para tener la oportunidad de conscientemente pecar entonces en función de que son salvos en función de lo mismo o con respecto a la misma persona que todos los salvos de todos los tiempos los niños los bebés que no tengan uso de razón ni han tenido la oportunidad de depositar su fe en el Señor Jesús estas personas serán salvas en la persona de Cristo y tú dirás bueno pero es que ellos no tuvieron la oportunidad de depositar fe en el Hijo de Dios pero entonces si yo te digo que la gente se salva por depositar fe en el Hijo de Dios estaríamos hablando de una salvación por obras pero como es una salvación por gracia el libro de Efesios Pablo dice que tanto la gracia como la fe nos han sido dadas por Dios entonces realmente el hombre no hace nada los niños no tienen que hacer nada para salvarse el mismo Dios que decide todas las cosas fue el que determinó que ellos murieran a temprana edad sin tener las capacidades para poder depositar su confianza en Dios a este grupo de personas se suman también las personas que tienen problemas mentales personas que el mismo Dios ha permitido al nacer en un mundo caído donde hay enfermedades donde hay situaciones degenerativas en este mundo caído pueden nacer personas que aunque viven no tienen la capacidad de la razón y como no tienen la capacidad de la razón no serán capaces de entender un sermón y de prestar atención esas personas tampoco van a tener la oportunidad y estoy hablando de casos ya dramáticos no estoy hablando de casos leves de retraso mental donde las personas sencillamente se quedan en una edad donde todavía pueden razonar pero a esa edad no estoy hablando de casos crónicos una persona que se le retira la capacidad y quien es el que permite todas las cosas es Dios de razonar entonces esas personas como también los bebés yo soy de los que creo que ellos son salvos pero no en la posición de que ellos sean personas santas o que nunca hayan pecado porque entonces estarían ganando ellos el cielo y no puede ser así porque desde Adán todos heredamos el pecado sino que ellos serían salvos en la persona de Cristo alguien diría pero entonces como hacen ellos tienen que depositar ah tú piensas que tienen que hacer algo para ser salvos entonces no estás entendiendo la salvación por gracia no estás entendiendo que todos los que nos hemos salvado nos salvamos no porque hayamos hecho algo que a nosotros tampoco nos interesaba Dios si nos interesó en algún momento Dios fue porque Dios empezó a habitar dentro de nosotros sin nosotros pedírselo empezó a habitar dentro de nosotros y desde dentro de nosotros nos inquietó para buscar su palabra y para ahí sí depositar fe entonces espero que de pronto me hayas podido entender un poco la respuesta Marcela puntualmente los niños se pierden o se salvan se salvan pero esos niños esos bebés que no han tenido la capacidad aún de razonar y por esa razón no pudieron depositar su confianza en Jesús creemos firmemente en la Biblia de que son salvos ¿por qué? porque las personas son salvas por gracia no se salvan porque sean santos porque sean puros porque heredaron el pecado original aún siendo bebés o muy niños o no tengan la capacidad de la razón pero independientemente de eso en la persona de Cristo aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de pecar el Señor será su salvador amén Marcela Señor en esta noche te damos muchas gracias por este tiempo por la clase que estuvo maravillosa Señor yo sé que le ha dado un norte a las personas y de verdad oro en particular Señor más allá de la claridad creo que la palabra fue clara te pido por favor que nos des sabiduría que nos ayudes en esta labor de la disciplina a veces necesitaremos de constancia de paciencia necesitaremos nosotros mismos de disciplina hablando en el término de que seamos muy ordenados y que lo que prometamos lo cumplamos de que trabajemos equipo con nuestro cónyuge que hagamos las cosas bien que estemos orando y pidiendo a este Señor esa fuerza para poderlo hacer que no perdamos de vista Señor el ser justos que no seamos injustos y que Señor podamos capacitar en la palabra de Dios a nuestros hijos según la edad que ellos tengan que seamos muy sabios en esta labor gracias Señor por esta clase te pido Señor que sea un instrumento para Señor asesorar a los padres que anhelan formar en el temor de Dios a sus hijos oro por los que estuvieron presentes en la clase como los que no pudieron estar pero que la van a ver en mi perín te doy muchas gracias toda la gloria es para ti y te bendecimos Señor en el nombre de Jesús amén y amén mis hermanos muchas gracias Dios me los bendiga y bueno nos estaremos con el favor de Dios viendo la próxima semana amén Dios me los bendiga y Dios los guarda me los bendiga Gracias por ver el video.